Hola, soy Escapocón, y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Seguramente ya lo sepáis, pero me encanta Rayman. Después de todo, tengo unos vídeos hablando sobre su mediocre serie de televisión cancelada a los cuatro capítulos, y sobre un port que casi arruina mi percepción hacia uno de mis juegos favoritos. Ok, creo que debería hablar de algo más positivo sobre esta franquicia, y es por eso que decidí hacer una maratón de sus juegos, aunque no los que le vienen a uno a la cabeza al pensar en Rayman. Todos conocemos los cinco juegos principales de la franquicia, la trilogía original y la duología de Ubiart. Pero unos títulos que suelen pasar desapercibidos son los juegos para consolas portátiles. Antes de que existieran consolas como la Switch y la Steam Deck, las consolas portátiles solían recibir sus propias versiones de juegos multiplataformas que eran muy distintas al resto de versiones, generalmente porque debido a limitaciones tenían que ser juegos completamente distintos con el mismo nombre. Y en el caso de Rayman, no solo tenemos varios juegos así, sino que además, dichos juegos tienen algunas historias sobre su desarrollo que son la mar de interesantes, en ocasiones más que los juegos en sí. Y es por eso que en este vídeo voy a hablar de todos esos juegos para consolas... ¿Alguien ha dicho Rayman? Sí, como hace diez minutos. O puede que menos, ese golpe me ha hecho perder la percepción del tiempo. Gente, os presento a la única persona que conozco que es más fan de Rayman que yo. Conocido como el CEO de Rayman en España, y el creador de un render que la gente cree que es oficial, demos una calurosa bienvenida a... ¡Misty! ¡Gracias! ¡Sois muy amables! ¿Qué puedo decir sobre Rayman? Es mi saga de videojuegos favorita de todos los tiempos, y desde 2003 que he disfrutado de las aventuras disparatadas de nuestro querido Napia Grande. Ya sea luchando contra los Hotlooms, los Robopiratas, los Livingstones, los Rabbids... Aunque estamos malditos en cierta forma. Desde 2013 no tenemos un nuevo juego como tal, pero desde 2023 estamos teniendo un renacer de la franquicia, como el DLC de Sparks of Hope, la aparición en Captain Leatherhawk, el nuevo merchandising de YouTube, ¡y un juego de mesa! El futuro del desmembrado parece que será brillante. Esperemos. Me alegro de poder colaborar contigo, Escapocón. Sobre todo porque me hayas invitado así tal cual. Normalmente tus invitados caen del cielo, se cuelan en tu casa o te secuestran. Pues no sé si entrar en mi edificio montado en un cohete cuenta como una invitación, pero no creo que tengamos mucho tiempo para ese debate. Porque creedme, Rayman ha tenido muchos juegos portátiles. Debido a eso hemos tenido que recortar un poco para no hacer un vídeo demasiado largo. En primer lugar, solamente cubriremos esos juegos portátiles que podrían considerarse juegos completamente nuevos y no simplemente ports reducidos. Por lo que Rayman Advance, Rayman para DSi, Rayman DS, Rayman 3D y los ports portátiles de los juegos de Ubiart quedan descalificados. Porque sus reseñas serían simplemente, es el mismo juego, pero más limitado. Aunque quiero mencionar que en Rayman para DSi te hacen una foto cada vez que pasas por un punto de control. Porque no creo que haya ninguna otra ocasión en la que pueda hablar de esta curiosidad. Tampoco vamos a hablar de los juegos lanzados para teléfonos móviles. Desde los más antiguos como Rayman Golf o Rayman Kart hasta los más recientes de Android y Apple que siguen reutilizando el estilo Ubiart en vez de darle al napias un nuevo juego de verdad. En cualquier caso, esto nos deja con la friolera de 6 juegos a analizar. Dos para Game Boy Color, tres para Game Boy Advance y uno para Nintendo DS. Y qué mejor forma de empezar que desde el principio. Porque naturalmente, el primer juego del que hablaremos será... Lanzado en el año 2000, cinco años después del juego original, Rayman para Game Boy Color es un juego que aparenta ser un simple port del primer juego, aunque obviamente reducido para que quepa en una portátil. Sin embargo, tiene suficientes diferencias para que pueda considerarse un juego aparte. Nada más empezar, ya hay algo que destacar sobre este juego. Y es que gráficamente se ve muy bien. Dentro del juego, las animaciones de Rayman y los enemigos son muy fluidas. No tanto como las del juego en el que se basa, pero eso es esperable. Es por juegos como este por el que la Game Boy Color es visualmente mi consola favorita de 8 bits. Y es una lástima que casi toda su biblioteca sean juegos de licencia. Y ya ni hablemos de los fondos. Muy coloridos y destacables. No solo eso, sino que además al principio del juego y entre niveles, hay ilustraciones bastante bonitas que avanzan en la historia y más o menos intentan representar lo que tendrás que hacer en el juego. Así como uno de Rayman ascendiendo al cielo cuando mueres. También es sorprendente que pudieran meter dos pequeñas animaciones en 3D al inicio y al final de la aventura, que son versiones más pixeladas de las animaciones promocionales de Rayman 2, las cuales utilizan un modelo 3D de alta calidad que fue reutilizado para la serie. Entre esto y un libro de pegatinas que venía incluido en algunas copias del juego que incluye a Rigatoni, es lo más cercano que haya en juego de la serie. A pesar de que los dibujos sean muy bonitos, la historia no es más que una versión muy recortada de la de Rayman 1. Mr. Dark ha secuestrado a los Selectuns y los ha metido en jaulas, por lo que Rayman deberá ir a rescatarlos y vencer a Mr. Dark. No sale Betila, ni ninguno de los otros miembros de la especie de Rayman, ni ninguno de los jefes además del ya mencionado Mr. Dark. Aunque lo que sí hicieron fue redconear a los Tings para que sean hadas en vez de simplemente bolitas mágicas. Luego dirán que los cambios en Origins fueron drásticos. Pero ahora que hemos ofrecido suficiente contexto, toca hablar del gameplay en sí, que en general es lo que aún no se puede esperar de un título así. Puedes caminar, saltar y lanzar tu puño, aunque más adelante también consigues las habilidades de planear con el pelo y agarrarte anillos voladores. Por no hablar de la interacción con elementos propios de un escenario, como lianas que puedes escalar, ciruelas en las que puedes montar, y el suelo resbaladizo que te permite coger mucha velocidad para saltar más lejos. Todo esto no parece muy distinto de lo que tenía el Rayman 1 original, pero hay algunos elementos de los escenarios completamente nuevos, como estas trompetas verticales en las que tendrás que saltar encima para que vayan hacia arriba y usar el puño para poder dirigirlas correctamente, o estos champiñones que, al golpearlos, soltarán viento que deberás aprovechar para llegar más alto. Es una lástima que los sitios sean más naturales, a diferencia de los entornos más fantásticos de Rayman 1, posiblemente para coincidir con las ambientaciones de Rayman 2. Nunca me gustó ese tono más naturalista, realista, oscuro, prefiero como se ve en Rayman 3. Hay un bosque, una cueva, un bosque, un volcán, un bosque, 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 un bosque... Si van a tomar tanta inspiración del primer juego, se echan en falta equivalentes de Picture City o Candy Chotó. Básicamente tenemos Dream Forest dividido en cuatro mundos distintos. De hecho, Aidy Toons, el equivalente de Bandland, está muy fuera de lugar al ser el único sitio surrealista. Algo que he notado también sobre este juego, que lo diferencia de Rayman 1, es que es bastante más sencillo en muchos aspectos. Además del hecho de que el único objeto curativo del juego te cura toda la vida, también está el tema del Damage Boosting, que te permite saltarte varias partes del juego simplemente dejando que te golpeen una sola vez, y aprovechando la invencibilidad. Y mirad, en este nivel, el final está casi al principio. Lo bueno es que sin tanto insta-kill, los controles brillan por sí mismos, salvo la cámara, que se mueve demasiado rápido al cambiar de dirección. También hay que hablar de los niveles en los que sube el agua o la lava. Como Tarayzan fue enviado a la tierra de los no tan muertos, Rayman tendrá que pasárselos sin las semillas mágicas. Y si bien los gráficos son muy bonitos, es complicado saber qué son los bordes de cada plataforma. También hay niveles secretos igual de verticales que puedes encontrarte escondidos por los niveles, aunque solo son opcionales y solo sirven para ganar vidas. Vaya, como las fases del mago en el original. La calidad de los niveles es bastante mixta, y creo que Rocky Peaks es el mayor ejemplo de esto. Por un lado, este mundo es el debut del super helicóptero, una habilidad que Rayman consigue temporalmente en varios niveles que le permite volar indefinidamente. Esa libertad de movimientos hace que estos niveles sean muy divertidos. El absoluto polo opuesto son el resto de niveles de este mundo, que están llenísimos de plataformas móviles a las que tendrás que subirte para moverte muy lentamente por los niveles. Entre que no sabes qué nubes son móviles y cuáles desaparecen al tocarlas, la cantidad de caminos que memorizar, y que este nivel trae de vuelta las trampas insta-kill, estarás en este sitio durante una eternidad. Ya los últimos niveles del juego son algo más laberínticos de lo habitual, pero los de este mundo son sin duda los peores. Y la música que tendrás que escuchar durante el viaje no ayuda a nada. El juego usa remixes de la música de Rayman 2. Y si bien Eric Chevalier hizo un grandioso trabajo con ese juego, hay que reconocerle a Stefano Palmonari el titánico trabajo de adaptar las composiciones a un hardware más limitado. Diría que mis favoritas son las de Spellbone Forest y la de Rainy Forest. Me gusta cómo quedó el tema de Woods of Light en 8 bits. La peor de todas es la que suena en Fiery Depths. Tiene sentido que sea un remix del tema de la cueva de las pesadillas. ¡Porque la escucharé en mis pesadillas! Aunque para cosas terroríficas tenemos el último área del juego. Después de dos niveles bastante normales, tenemos una persecución con Dark Rayman como en el juego original, donde imitará cada uno de nuestros movimientos. Y ojo, que puedes buguearlo y hacerlo desaparecer. Yo lo conseguí en mi propia partida. Os lo juro por Polocus, va en serio. Yo te creo, aunque no he visto ningún vídeo en el que pase ese bug. Espero que no se deba a un rayo cósmico como el de Super Mario 64. Lo único malo de esta parte es que el juego te obliga a no seguir el camino más directo, porque deberás hacer aparecer plataformas recogiendo unos things en específico. Y no te dice cuáles son, aunque no es tan difícil como el nivel en el que te invierten los controles. Que es trivial si lo juegas en el emulador. ¡Let's go! Y el jefe final es el mismísimo Mr. Dark, que tendrá que ensuciarse las manos ya que no hay otros jefes en este juego en los que se pueda transformar. Vaya, es la única lucha mano a mano contra Mr. Dark en toda la saga. Te atacará off-screen con magia de fuego y rayos para volver al escenario convertido en una pelota, que deberás golpear tres veces. Al final de la batalla, a diferencia de las versiones de sobremesa que parecía que seguía vivo y que volverá, ¡Mr. Dark se muere de verdad! Y aunque parece que ha vuelto, en realidad son los selectoons disfrazados para gastarle una broma a Rayman. Que por cierto, después de acabar con Mr. Dark, dice, Ya has visto lo que ocurre cuando me despierto de mal humor. Y vemos los créditos donde destaca la participación de David Esoliani, el director de los Mario Plus Rabbids. Es bueno saber que el que es básicamente el Michel Ancel actual lleva contribuyendo en la saga desde hace mucho tiempo. Confiemos en él y todo el equipo de Ubisoft Milan, que son realmente capaces de traernos un nuevo juego. Y bueno, aquí acaba la reseña de este juego. No se controla tan bien como otros juegos de la saga, y no hay mucha razón por la que jugarlo, existiendo el juego original y Redemption. Pero es un juego inofensivo. Una curiosidad que probar si quieres jugar a todos los juegos de Rayman. Pero escapocón, ¿no vas a hablar del contenido adicional del juego? ¡Hay un huevo! Al pasártelo te darán una contraseña. Porque sí, este juego va con contraseñas. Que te permitirá acceder a un mapa con el que rejugar los niveles. Y si consigues liberar a todos los selectoons, tendrás acceso a un nivel extra llamado Dark Legacy. Un nivel de alta dificultad que perfectamente podría pasar como un nivel normal en el Rayman 1 de sobremesa. Si es completado, te dará acceso fácil a los niveles bonus. Y no podemos olvidarnos de la Ubiqui, un objeto único de los juegos de Ubisoft de la misma consola y época que permiten interconectividad entre ellos y que desbloquean contenido extra en dichos juegos. En el caso de Rayman para Game Boy Color, siendo un área nueva llamada Ubiclif... Mira, si fuera a pasarme al 100% todos los juegos que analizo, aún estaría analizando LocoRoco 2. Así que no es plan. Antes de pasar al siguiente juego, hay que destacar los ports posteriores que recibió esta versión. Además de la obligatoria localización japonesa donde Rayman tiene 5 dedos para que no pensemos que es un miembro de la Yakuza, este juego estuvo disponible en la consola virtual de Nintendo 3DS en 2012. Y también tuvo un port mejorado para Pocket PC, Palmo S y Symbian, unos ordenadores de bolsillo de principios de los 2000. Es básicamente el mismo juego pero con ligeras mejoras gráficas, sonoras y con desafíos online añadidos. Aunque de estos no hay mucha información. Aunque para versiones de este juego, ninguna se puede comparar con la demo en Flash. O sea, usa la Game Boy Color como borde. Así se puede saber lo buena que es. De manera no irónica, este fue mi primer contacto con esta versión de Rayman 1. Lo sé, es tristísimo. Pero yo creo que la única manera de hacer a Rayman 2 en un actual bad game sería hacerse un juego completamente diferente. Esa frase jamás ha sido más cierta. Rayman 2 Forever, también conocido como Rayman 2 en Estados Unidos y Rayman 2 The Great Escape dentro del juego. ¡Poneros de acuerdo con el título, demonios! Fue lanzado en 2001, un año después de la anterior, por la división británica de Ubisoft. A pesar de compartir muy pocos nombres en los créditos, es un juego que se parece mucho al Rayman de Game Boy Color al usar el mismo motor. Si los dibujos de la historia no os lo han dejado claro ya, se nota muchísimo que este juego está rusheado. ¡En serio! ¡Se ven muchísimo más deformes que los de Rayman 1! ¡Me has contagiado la fealtad! La historia, al igual que la del 1, es una versión resumida de la del 2. Rayman tiene que buscar las máscaras de Polocus, que en este juego son todas iguales, para poder acabar con la invasión de los piratas y de su líder, Barba Aguda. Y una vez empieza el juego, se juega exactamente igual. Tan solo cambia los things por looms, los selectons de las jaulas por diminutos, el cartel del final por un portal, los corazones por looms rojos, y los puntos de vida por una barra de vida que se ve bastante cutre. Las mecánicas del juego son prácticamente idénticas también. En general el juego las intenta enmascarar, jaja porque hay máscaras, para que tengan sentido en la ambientación de Rayman 2. Aunque de algún modo parece que hay menos variedad en cuestión de gimmicks y sobre todo de enemigos. Por ejemplo, el enemigo más común son las bombas voladoras, que en el juego original eran más bien obstáculos o munición de cierto tipo de robot piratas. Aquí en cambio son más pequeñas y ni siquiera explotan, porque son básicamente los Darktoons voladores del anterior juego con otro sprite. Aunque al menos tenemos a Brunzel como un enemigo recurrente, o eso o es el ojo de Wai, que la habrá vuelto a perder. Pues yo no le veo al parecido. Este lavado de cara tiene otros efectos secundarios. En el primer juego estaba el problema de que era complicado saber que hacía cada tipo de plataforma, pero ahora es aún peor porque la mayoría son tablas de madera. ¿Y recordáis como en el primer juego había físicas resbaladizas en ciertos tipos de terreno? Pues en Rayman 2 se las han puesto a... ¿Las copas de los árboles? Creo que las únicas cosas totalmente nuevas que añade este juego son las partes en las que puedes escalar en todas las direcciones, que tampoco aportan mucho viendo como casi siempre tienes que ir solo hacia arriba, y los interruptores, que al igual que en el juego de consolas, desactivarán láseres. ¡Pero da igual, porque puedes hacer damage boosting e ignorarlos! Es sobre todo triste ver como elementos tan importantes del juego original han sido reducidos tantísimo, como que Sam sea una mísera plataforma al final de un nivel, o que los obuses con patas sean meros enemigos en los que no te puedes montar. Para intentar hacer el juego más parecido al 2 de sobremesa, los fondos también pierden mucho. Ya comenté que no me gusta tanto la estética del Rayman 2 original, pero aquí el problema es más que los juegos de Game Boy Color lucen mucho mejor si son... Bueno, ¡coloridos! Y este es muy apagado, con demasiados fondos negros y marrones, y algunos elementos del fondo que no tienen mucho sentido. Whale Bay, por ejemplo, parece un sitio hundido bajo el agua debido a las algas y corales, pero también hay palmeras que apenas se diferencian de los mástiles de los que creo que son barcos hundidos. Rayman Game Boy Color se veía muchísimo mejor, maldita sea. Y para colmo está la música. A pesar de estar utilizada de su gemelo, suena bastante más distorsionada en este juego, con instrumentos que se apagan según las acciones de Rayman. Fruto del cambio de chip de sonido, podría ser. Y encima, como estos sitios son del Rayman 2, los que han podido meter, desentona mucho que no les hayan dado su canción correspondiente. Hay dos mundos distintos que usan la música de la Cueva de las Pesadillas, y ninguno es la Cueva de las Pesadillas, la cual usa el acogedor tema de The Woods of Light. Diría que los únicos aspectos positivos que tiene este juego por encima de su predecesor son que ahora puedes guardar en vez de usar contraseñas, que los checkpoints se representan con looms verdes, que se olvidaron de colorear en vez de ser invisibles, y que las zonas bonus, donde deberás rescatar a los hijos de Globox, son mucho más fáciles, aunque tal vez demasiado fáciles. También hay que destacar que empiezas el juego con más habilidades que en el Rayman 1, pero eso no quita que Lee aparezca de vez en cuando para darte algunas nuevas. Lo que pasa es que las únicas que te da nuevas son agarrarte a Looms Morados y el Super Helicóptero, que es específico de ciertos niveles como en el juego anterior. Pero siempre que te lo da, se refiere a él como una nueva habilidad. Pero hey, ahora hay dos jefes en vez de solo uno. El primero es un pirata robot. Sí, uno genérico. Como no los podían tener como enemigos normales, decidieron relegar a uno de ellos como jefe, que al principio parece muy difícil debido a su habilidad de enterrarse en el suelo y salir justo debajo de Rayman sin tiempo apenas para reaccionar. Pero es bastante sencillo una vez descubres que puedes agarrarte al borde, saltar y golpearlo, sin necesidad de dejar el borde, como si fueras un jugador muy puñetero del Smash. Rayman para Super Smash Bros. Y creo que los creadores del juego sabían de este exploit, porque a pesar de que en el último nivel sale una cinemática diciendo que te toca enfrentarte a Barbaguda para salvar el mundo, el jefe final del juego es el mismo robopirata genérico, solo que ahora es en una área cerrada y no puedes agarrarte al borde de la plataforma. ¡Y menudo final! Después de ver la misma cinemática de Rayman en 3D guiñando un ojo, vemos a todos celebrando su victoria con el dibujo más feo de todos. ¡Pero Barbaguda aún no anda suelto! ¡Ida por él antes de que secuestre a más gente, cojones! A menos que... ¿este pirata genérico sea Barbaguda? De ser así, esta es la peor representación del personaje desde la serie animada. Y a pesar de recibir la posibilidad de revisitar niveles con el mapa para poder abrir todas las jaulas y recolectar todos los looms, que son 800 como en la versión de PlayStation 1, no hay ninguna recompensa si lo haces. Otra señal del ajetreado desarrollo de este juego es que hasta los créditos se ven más cutres, y eso que en los del 1 ya usaban Comic Sans como fuente. Rayman 2 Forever da mucha lástima, porque se siente como una imitación inferior no solo del juego de consolas, sino también del Rayman para Game Boy Color, con mucha menos variedad en los niveles de un apartado técnico no tan pulido. Y eso que ni siquiera hemos mencionado que también tiene un nivel donde sube la lava, u otro que es un laberinto en un área subterránea con plataformas móviles. Lo más triste es que había planes de hacer este juego más original, ya que en los archivos hay animaciones inusadas de Rayman montando en el obús, volando con un barril de pólvora y nadando. Hasta en el juego final hay un dibujo de Rayman nadando junto a Carmen la ballena, quien no aparece en el nivel en sí. De haber añadido estas mecánicas, Rayman 2 Forever podría haber destacado más por encima de su predecesor y parecerse más al juego de sobremesa. Pero me imagino que en pleno 2001 los desarrolladores de Ubisoft ya estaban más enfocados en la nueva portátil de Nintendo, la Game Boy Advance. Y hablando de ella… ¡Hondía! ¡Un port de mi juego favorito de Rayman! ¡Seguro que es la repera! No te hagas muchas ilusiones. Rayman 2 es mi favorito y fíjate cómo salió su port. Rayman 3 fue lanzado en 2003, casi a la vez que la versión de consolas, en vez de varios años después como los títulos de Game Boy Color. Y fue desarrollado por Ubisoft Montreal, una división de Ubisoft que años más tarde conseguiría mucha fama gracias a cierto título que sacó en 2007. ¡Mi entrenador de palabras para la Nintendo DS! Y lo hicieron usando una versión modificada del motor que usaron para los juegos de Game Boy Color, llamado GBA Engine. Y nada más empezar podemos ver ya los parecidos entre este juego y su hermano mayor. Hay un lumo oscuro, seguramente André, el logo es el mismo, los menús también están en un televisor hecho de madera, suena... el tema de Rayman 2, pero bueno, yo no me quejo. Y por supuesto, la historia vuelve a ser un resumen de la original. Globox se tragó por error a un lumo oscuro, por lo que Rayman debe ir a buscarlo para que los médicos se lo puedan sacar. Pero tendrá que tener cuidado, porque el malvado Barbaguda también busca a Globox para... espera, ¿Barbaguda? Pero si él no salía en Rayman 3. A menos que cuentes el easter egg donde parodia la última cena junto con su tripulación en el cuartel General Hotloom. Pero ese no es el motivo por el que está aquí, sino más bien porque Rayman 3 para Game Boy Advance es en realidad Rayman 2 para Game Boy Advance. Ya profundizaremos en esto durante el resto de la reseña, pero prácticamente todo el juego intenta mezclar la idea más reducida de la historia de Rayman 3 con las ubicaciones de Rayman 2, lo que conlleva ver muchos de los mismos enemigos, aliados y hasta ciertas mecánicas. Durante mucho tiempo se asumió que Rayman 3 de Game Boy Advance empezó como un port de Rayman 2, pero este año 2024 se filtraron un total de 68 prototipos de este juego, así como documentos de diseño y post-mortem. Y efectivamente, en un principio se iba a llamar Rayman 2. Hay hasta sprites del antiguo diseño del Napia Grande. Evidentemente no vamos a jugar a todos esos prototipos en este vídeo, más teniendo en cuenta que algunos solo tienen un nivel y ya. Pero los iremos mencionando si es necesario. En cuanto al gameplay de la versión que sí que podías comprar en tiendas, ¡está muy bien! La jugabilidad es bastante parecida a la de Rayman 1, específicamente su port para la GBA, y los niveles han perdido esa sensación tan laberíntica que tenían los juegos de Game Boy Color. Aunque siguen habiendo looms que recoger y jaulas que romper, los niveles son mucho más directos, lo que los hace más entretenidos. Gráficamente el juego se ve de maravilla, aliviando el problema de su predecesor al darle mucho más color a los ambientes gracias a la potencia de la Game Boy Advance. Rayman en particular tiene unos sprites muy carismáticos y bien animados, y me encantan ciertos detalles como que cuando se agarra de algún lado, lanza los pies en vez de los puños. Y mirad la forma en la que juega al baloncesto todo deprimido cuando pierde. La música también es buena. Esta vez es Daniel Masson quien adaptó la música de Rayman 2 a este nuevo motor, y si bien me hubiera gustado escuchar remixes de la música de Rayman 3, hizo un muy buen trabajo en este juego. Además es curioso que sean covers de la música de la versión de Nintendo 64, que es bastante distinta a la del resto de ports. De todos los juegos portátiles, este es sin duda el mejor en apartado técnico. Aunque pierde un poco con las escenas, que en vez de tener dibujos como los predecesores, usan modelos 3D de distintos juegos. Es bastante cómico ver a un Rayman de alta definición caminando al lado de Lee, aún con sus 64 bits. La historia en general es la parte del juego que está más cogida con pinzas al tener que usar elementos de Rayman 2 y saber muy bien cómo ponerlos aquí. Por ejemplo, en el juego original tenías que ir a la cueva de las pesadillas y enfrentarte a Yano para conseguir un elixir de la vida para curar a Clark. Pero como en esta versión Clark acabó en la tierra de los no tan muertos junto con Tarayzan, Yano simplemente está trabajando para Barbaguda. Así porque sí. Quiero pensar que esto es una secuela directa de Rayman 2 Forever, y que esto fue lo que hizo Barbaguda después de que Rayman no lo detuviera en el anterior juego. Hablando de personajes de Rayman 2, Lee no solamente aparecerá en las escenas, ya que en ciertos niveles le dará a Rayman nuevos poderes que además de servirle en su aventura, también le permiten avanzar por el Halfworld, lo que me parece una decisión muy inteligente. Algunos serán muy útiles como el puño doble que te permite atacar más rápido, el gancho que ya es tradición a estas alturas, y el super helicóptero, que ahora en vez de ser específico de ciertos niveles, funciona de manera temporal al recoger looms azules. En el juego de consolas te daban aire, y aquí te mantienen en el aire. Otros en cambio están algo más desaprovechados, como la habilidad de escalar por huecos estrechos, que se usa bastante poco, o el ataque con el cuerpo, que sirve para romper ciertas superficies y para que sea su down air en el Smash. ¡Rayman para Super Smash Bros! Pero para elementos desaprovechados, los Hot Looms. Normal que quitaran el subtítulo Hot Loom Havoc, porque solo aparecen en dos niveles aquí y apenas han representado a la gran variedad de tipos de Hot Looms que existen. Solo apareciendo los Hood Boom con dos variaciones, los Green Keeper que se comportan más como los Slapdash, los Hoostormers y los Spinerus. Entiendo que los metieron de última hora, pero ¿no podían haber resquineado a algunos cuantos piratas para meter más de los básicos? Al menos su contribución es más digna que la de los Looms Oscuros, que básicamente son un reemplazo de las bebés orugas de Rayman 2, con unos sprites que desentonan un montón. Sí que hay, en cambio, bastantes de las mecánicas de Rayman 2 que se echaban en falta en el port de la Game Boy Color. Me sorprende cuánto han podido meter en este juego y lo bien que se adapta todo a las dos dimensiones. Hay barriles que se pueden coger y lanzar, y hasta hay una recreación de la parte de la máquina del juego original. Hay niveles en los que vas montado en el obús con patas, y Rayman saca el Sonic que lleva dentro. Otros donde vuelas con un barril de pólvora, e incluso hay niveles de plataformeo simple que se sienten muy únicos, como uno donde hay que explorar una zona más amplia para pulsar interruptores y abrir una puerta, ya que el truco de Rayman 2 Forever ya no funciona. Otro donde te persigue una araña gigante, y los niveles de la Cueva de las Pesadillas usan la verticalidad muchísimo mejor que los juegos de la Game Boy Color. Lo único malo es que el juego en ocasiones te pide demasiada precisión con los saltos y planeos, lo cual no estaría tan mal de no ser porque la pequeña resolución de la Game Boy Advance, combinada con el gigantesco tamaño de los sprites, te obliga a básicamente hacer saltos de fe, en especial en los niveles donde están estos globos que sirven como trampolines, pero solo se inflan si estás muy, muy cerca de ellos. Siempre se puede jugar al próximo fan remake que van a sacar en PC, donde hay un aumento considerable de la resolución para que no tengas que confiar tanto en tus instintos. O bueno, también puedes jugar a la versión de Engage, si lo que quieres es jugar al juego con mayor visión vertical y aún menos visión horizontal. No creo que nadie en este mundo quiera jugar a la Game Gage, así en general. Al menos supera la versión para móvil, que no solamente tiene muchos menos niveles, sino que encima vuelve a tener un pirata robot genérico como jefe final. Otro problema que tiene este juego es que si bien los niveles con gimmicks no están demasiado mal, eso solo se aplica a aquellos que se mantienen en 2D, porque los niveles de Sam son un horror. Además de que se llaman la Ciénaga de Begoniax, a pesar de que Begoniax no sale en este juego, son niveles en los que harás esquí acuático por la ciénaga, mientras evitas bombas de los piratas que son insta-kill. Pero además, hay otra cosa que te hace daño que es incluso peor. Pensad en un circuito de Mario Kart, y como a los lados de la carretera, suele haber zonas con tierra, hierba, arena, que te hacen ir más lento. Imaginad que en Mario Kart, en el momento en el que tocas una de esas áreas, tu kart explotase. Así son estos niveles. Pierdes un punto de vida solo con salir ligeramente del camino establecido. Es irónico. En el juego de consolas es muy triste despedirse de Sam una vez sacaba su único nivel, mientras que aquí celebré una fiesta cuando vi que ya no había más niveles con él. ¿Celebraste una fiesta y no me invitaste? Eso está muy feo, escapocón. Hay otros niveles en modo 7 que por suerte son mejores que los de Sam, en los que Rayman irá montado en un coche y deberá completar lo que es básicamente un circuito de Mario Kart, que de hecho parece uno de los castillos de Bowser de los juegos en 2D. Son mucho menos puñeteros que los niveles de la ciénaga, aunque hubiera preferido algo más de variedad gráfica entre cada uno. Lo más interesante de estos niveles es que, gracias a los prototipos, sabemos que en vez de un coche, Rayman iba a estar montado en el obus con patas. Y también en uno de esos prototipos, Rayman podía caminar por estos circuitos sin necesidad de su coche. ¿Estuvo Rayman 3 a punto de ser un plataformero 3D como Asterix y Obelix XXL? Escapocón, ¿te encuentras bien? ¿Tienes algún trauma con Asterix o algo? No, no es eso. Es solo que, al mencionar a Rayman conduciendo un coche, he notado su presencia. ¿La presencia de quién? Otro tipo de niveles que ofrecen variedad al juego son los jefes. Algunos de ellos son adaptaciones bidimensionales de jefes de Rayman 2, como la previamente mencionada Máquina de los Piratas. Y Llano, al que también debemos vencer golpeando sus calaveras para usarlas de plataformas y acercarte a él. No hay persecución, desgraciadamente. Sin embargo, hay algunos jefes que sí que son originales, como Scaleman, un hotloom hinchable que fue descartado de la versión de consolas. Es seguramente el más complejo de los jefes, con varios patrones de ataques que debes evitar antes de poder desinflarle y atacarle con el cuerpo. Curiosamente, algunos prototipos y el documento de diseño parecen indicar que Clark iba a ser el jefe de este nivel, posiblemente controlado mentalmente como en Rayman 2. O eso, también iba a trabajar inexplicablemente para Barbaguda como Llano. Pero el jefe más gracioso, en mi opinión, es Rocky, el quinto de los cuatro guardianes. Este Cabeza Cubo define perfectamente las vibras de Rayman 3. Se nota muchísimo que querían poner a uno de los guardianes, pero como Rayman no necesita las máscaras de Polocus, simplemente se inventaron a uno nuevo y lo hicieron de metal para que pareciera una invención de los piratas o de los hudlums. Y en su batalla de jefe, deberás evitar los géiseres que crea golpeando el suelo hasta que aparezca un luma azul que te permita volar y darle en la cabeza. Pero debes tener cuidado, ya que hará honor a su nombre e intentará darte puñetazos. Lo que pasa es que si te dejas golpear por uno de los géiseres, Rayman saldrá volando tan alto que podrá golpearle en la cabeza. Y al igual que en el juego original, el jefe final es Barbaguda, al que primero te enfrentarás a pie esquivando los disparos y rebotando las bombas del Grolgoth, y después hay una segunda fase en la que Rayman va montado en un cohete que ha salido de la nada. Aquí deberás evitar patrones de disparos y bombas, así como aprovechar los misiles teledirigidos que te lanza Barbaguda para que accidentalmente se dé a sí mismo. Una tarea bastante más complicada de lo que parece, ya que siempre estás moviéndote. Siguiendo la tradición de Rayman de Game Boy Color, aquí Barbaguda no escapa en un ovni, sino que cae el agua de todo su robot gigante y se muere. Eso explica por qué esta es su última aparición en un juego original. En la escena final, Rayman salva a Globox, el cual se quiere llevar todo el mérito. Y vemos los créditos, donde Rayman 3 Hoodlum Havok está en la sección de agradecimientos especiales. Sí, gracias por salir y obligarnos a hacer un montón de cambios a nuestro perfecto port de Rayman 2, hijos de... Pero ahí no acaba, porque este juego vuelve a tener mucho contenido adicional. Desde niveles secretos hasta varios minijuegos multijugador, como un clon de Asteroids con la nave final del juego, carreras y batallas en coche, y unos cuantos modos donde vas a pie, los cuales iban a estar en Rayman Advance. Solo que ahora hay varios Rayman de colores en vez de estar solo Rayman y Dark Rayman. Pero también hay compatibilidad entre este juego y la versión de Nintendo GameCube. En GameCube puedes desbloquear dos de Badness y dos de Nightmare, dos niveles que imitan el estilo de Rayman 1. Mientras que en Game Boy Advance desbloqueas algunos niveles cortos adicionales. Donde realmente brilla la conectividad de ambas consolas es en Matrax y Willis, dos minijuegos exclusivos de la versión de GameCube. Mientras un jugador controla a Rayman montado en su zapato en la GameCube, otro jugador en la Game Boy Advance va colocando piezas de Tetris para crear un circuito por el que Rayman puede pasar. Es como un juego de la Wii U antes de que existiera la Wii U. Es una lástima que debido a un fallo en la versión de GBA no se puede conseguir el 100%, y por tanto el previamente mencionado 2D Nightmare solo se puede acceder mediante trucos. Pero siempre me han fascinado mucho los juegos que aprovechaban esta función de la GameCube. Puede que no sea Four Shorts Adventures o Final Fantasy Crystal Chronicles, pero al menos es mejor que lo que te ofrecía Crash Bandicoot La Venganza de Cortex. En conclusión, a pesar de ser un juego originalmente planeado para ser otro y que aún se nota, Rayman 3 Game Boy Advance es una mejor adaptación de Rayman 2 que lo que intentó ser Rayman 2 Forever. Tiene la música, los niveles, la progresión, los jefes... Es la versión 2 de oficial de Rayman 2 y eso no pienso discutirlo. Pero como adaptación de Rayman 3... ¡Uff! Lo único que trae es el rediseño de Rayman, el estilo de los menús, los hotlooms y nada más. Ahora tengo curiosidad de cómo hubiese sido una adaptación de Rayman 3 en 2D. Y lo más importante, es el único juego de Rayman, de hecho no, es el único juego de la historia que estuvo en un pack junto con Winnie the Pooh, la fiesta de cumpleaños. No creo que existe un logro mayor que ese. Bueno gente, aquí acaba la primera parte de esta reseña crossover. En la siguiente parte analizaremos 3 juegos más. Rayman Hotloose Revenge y las versiones de Game Boy Advance ID.S. de Rayman Raving Rabbids. ¿Qué tienen estos juegos en común? Que son lo más cercano que haya un Rayman 4. Así que, como diría Murphy... ¡Sigue un Rayman 4! Un bosque. ¡Sigue un Rayman 4! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.